Bueno, bueno, aquí tenéis vuestra botella, vuestra copa y la cucharilla. Muy bien, gracias. Oye, ¿y qué vais a hacer con todo esto? ¿Cómo? ¡Vamos a hacer sonidos! ¡Ah, sonidos! Sonidos, bueno. Venga, ¿preparada? Sí, sí, yo sí. ¿Eh? ¿Qué te parece? Muy bonito, muy bonito. Me parece un barco. Pero, ¿cómo un barco? Un barco. Sí, un barco. Mira, la sirena. A ver, a lo mejor tiene razón. Y la campanilla. Miradón, la sirena. Y la campanilla. La sirena y la campanilla. La campanilla con la sirena. O sea, un barco, la campanilla y la sirena. La sirena. Y aquí ya no hay ni barco, ni sirena, ni campanilla. Esto es un mogollón. Un mogollón, sí. ¿Y los señores quieren algún mogollón más? ¿Algún bombo? ¿Un platillo? Pues, ya que lo dices, camarero, ya que lo dices, sí. Práigame a mí un bombón en un platillo. ¡Ah, nada! Ahora mismo se lo traigo, ¿no se hace algo? ¡Ay, el fin ese! Siempre igual. ¡Oh! ¡Oh! Érase una vez una hipopótama que vivía en el campo, lejos del ruido de la ciudad. Vivía en el campo porque le gustaba el silencio y la vida tranquila. ¡Oh, qué paz tan deliciosa y qué silencio tan relajante! Sí, en su casa había tanto silencio que cuando pasaba el caracol paseando, se le oía. ¡Ah, este me parece un buen lugar para pasar el verano! Y como ya habréis adivinado, las cosas empezaron a cambiar. Porque igual que a la hipopótama le gustaba el silencio, al ratón le encantaba el ruido. ¡Eh, señora vecina! ¿Qué pasa? ¿Le gustaría tomar el té conmigo? Quisiera hablar con usted. ¡Vale, vecina! Y aquella tarde a las cinco en punto... Verá usted, señor ratón. Antes mi caixa era muy silenciosa. En cambio ahora... ¡Hay ruido, ¿verdad? Sí, hasta mi querido vecino ha protestado. A mí que me importa que proteste su vecino. A mí me gusta el ruido, mucho ruido. A mí no me gusta el silencio. El silencio me pone nervioso. ¡Oh, debe de ser mi vecino! ¡A propósito! ¡Gracias por el té! Y de nuevo en aquella casa reinó la paz y el maravilloso silencio. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Sabéis lo que hago? Estoy haciendo mis ejercicios. ¡Sí! ¿Y sabéis por qué? Porque primero es divertido. Y también porque estos ejercicios me mantienen en forma. Me fortalecen. ¿Sí? ¡Sí! Porque tenemos que estar fuertes. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? Porque soy la capitana del equipo. Bueno, vamos rápido a hacer los ejercicios. ¡Vamos! ¡Atención! ¿Listos? ¿Preparados para hacer los ejercicios? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Pepito! ¡Un bombón en un platillo para el caballero! ¡Ay! ¡Y me lo ha traído! ¡Qué bajo él! ¡Qué bajo él! ¡Qué bajo él! ¿Qué creías? ¿Que no te lo iba a traer? Pues él lo tiene. ¡Oh! ¡Un bombón! ¡Oh! ¡Y un platillo! ¡Sí! ¡Eso! ¡Un bombón! ¡Y un platillo! Oye, ¿por qué no jugamos a hablar así? ¿Cómo? ¿Así? ¿Quieres que hablemos así? ¡Sí! ¡Eso! ¡Venga! Tú, tú, Ana, hablarás como la botella. Vale, vale. Y, 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 y Antonio hablará como la campanilla. Vale, eso. Bueno, pues yo me voy porque vosotros estáis majareta. ¡No te vayas, Chega! ¡Eso es muy divertido! ¡Por favor, vuelve, Chega! ¡Vuelve! ¡Venga, venga! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! Eh, un momento, un momento. ¿Y tú cómo vas a hablar? Ah, claro. ¿Cómo hablas tú? Yo voy a hablar como tú. O sea, no, o sea, yo voy a hablar como la botella. Como la botella. Como la botella. Mmm, un bombón en un platillo. Una copa y una cucharilla. Y una botella vacía. Pero, pero, ¿qué pasa? ¿Por qué habláis así? ¿Cómo hablamos? Pues yo hablo normal, con la boca. Eh, sí, hablas con la boca, pero, pero hablas un poco raro, ¿no? Yo, que yo hablo raro. No dice que yo hablo raro. Entonces, vos es el que tiene la voz rara. Sí, sí, sí. La tienes rara, ¿eh? ¡Rarísima! Además, si no te gusta cómo hablamos, pues, nos vamos. Eso, nos vamos. ¡Nos vamos! Vámonos. Pero, pero... Estos están un poco majaretas, ¿eh? Vamos a ver. Una botella. Una copa y una cucharilla. Un bombón. Un momento, que... Un momento. Porque me había olvidado llevarme el bombón. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Ahora lo entiendo, claro. Una botella... ...y una copa con una cucharilla. ¡Una copa con una cucharilla! ¡Hombre! ¿Tú están bien con la manía de dar golpecitos? No hay ninguna manía, Chema. Mira, mira qué bien suena, ¿verás? Oye, oye, se me ocurre una cosa. ¿Por qué no hacemos una orquesta tú y yo, eh? ¿Qué te pasa? Sígueme, sígueme, ¿verás? ¡A ver! ¡A ver! ¡Hombre! 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 Toca el tambor Banda Toca la guitarra Banda Toca el piano Banda Ser un cantante rock Banda A la banda A la banda unete A la banda, a la banda unete Y unete al ritmo musical Que unidos y que bien El ritmo saldrá fenomenal Toca el tambor Banda Toca la guitarra Banda Toca el piano Banda Ser un cantante rock Banda A la banda, a la banda unete A la banda, a la banda unete Y unete al ritmo musical Que unidos y que bien El ritmo saldrá fenomenal Únete La banda Inténtalo La banda Tu sitio aquí tendrás La banda Y te divertirás La banda Únete La banda Inténtalo La banda Tu sitio aquí tendrás La banda Y te divertirás Y te divertirás La banda Únete La banda Y te divertirás Y te divertirás Y te divertirás La banda Y te divertirás Y te divertirás Y te divertirás Y te divertirás Grandullón ¿Qué te has creído? Si no fuera porque hay un foso por medio Te ibas a enterar ¡Ay! No te habrás asustado, eh, Viriato Ay, no va a asustarme No, ¿qué pasa? Es que tengo los oídos muy sensibles Y hay rugidos que molestan ¿Has oído? ¿Qué? ¿No oyes? Es como si la jirafa tuviera un pito en la garganta Je, 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 je Oh, sí, tendré que llamar a una amiga ¿Quieren decir qué? Es pita, gorgorita, lo que se da no se quita Por miérdeme ¡Pepita, pulgarcito! Sí, sí, Pepita, es la jirafa Voy a pasar, señora jirafa, diga Miriato, haz que siga con la boca abierta Necesito un poco de luz aquí abajo ¡Ah! Me parece que ya lo tengo ¡Ay! Pepita, ya es hora de que se abran Es plateado, y brilla como el silbato de un policía El pito salió volando, je, je, je ¿Has sido buena idea esto de asustarla, eh, Pepita? Sí, por hoy ya es bastante, no sé para más sustos A la jirafa se le quitó el hipo ¡Ah! ¡Pero ahora me ha entrado alguien que yo me sé! ¡Ah! 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 ¿Qué te parece? ¡Qué estupendo! Oye, ¿por qué no tocamos con más cosas? Voy a ver qué tengo ahí dentro Venga, mira Vamos a ver ¡Ah! 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 Oye, sería estupendo poderlo tocar toda la vez Sí, lo que pasa es que es un poco difícil Yo se atuve bonita Porque de verdad lo que... Espera un momento que yo tengo un amigo Espera, eh Espera, no te vayas Espera un momento ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué caras, eh! Oye, ¿habéis visto? Se quedaban paticiesos cuando hablábamos ¡Oh, sí! ¡Sí! Todos creían que nos había pasado... ¡Algo! ¡El que se quedó! ¡El que se quedó! ¡Rapias a ver un pimpón! ¡Uy, de verdad! ¡Ay, qué risa! ¡Oh! ¡Oh! Oye... Estoy pensando... Estoy pensando que podríamos hacer... ...una orquestina de voces ¡Sí, sí, sí! ¿Y eso? ¡Ay, va! ¿Qué es eso? Anda, parece un sonido de platillos ¡Sí, sí! ¡Mira! ¡Chan, chan, chan! ¡Son platillos! ¡Son platillos! ¡Sí, sí, sí! ¡Oye! ¡Y un bombo! ¡Ay, va! ¡Un bombo! ¡Mira! ¡Bombo! ¡Y platillos! ¡A lo mejor! ¡A lo mejor es una banda musical! ¡Mira! ¡Bueno! ¡Ya estoy aquí! ¡Señoras, señores! ¡Con ustedes! ¡El maravilloso! ¡El genial! ¡El único! ¡El auténtico! ¡El mejor! ¡Hombre orquesta! ¿Qué es un hombre orquesta? ¿No sabes lo que es un hombre orquesta? Pues... ¡Un hombre orquesta es este! ¡Mira! ¡Este que viene aquí! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y! Luz, ist! ¡Ai! Y la londela para papá, y los violines, ni, 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 ni. La música, la música es fenomenal, la música, la música es fenomenal. La música, la música es fenomenal, todos los amigos se pueden lograr. La música, la música, la música, la música, la música, la música, la canción. ¡No me da, no me da, no! ¡Gracias!